La presidenta de Brasil visita Silicon Valley. Dilma Rousseff estuvo este miércoles conociendo la sede de Google en San Francisco. Allí se reunió con el presidente de la compañía, Eric Esmin. Rousseff pudo probar el automóvil que circula sin conductor. La presidenta tuvo además una reunión con empresarios del sector aeroespacial y visitó el centro de investigación de la NASA. Este fue el último día de su viaje a Estados Unidos. El pasado martes se encontró con Barack Obama. Una nueva etapa en las relaciones entre ambos países después del escándalo de espionaje que hizo que Rousseff cancelara su viaje a Washington en el año 2013.